Delantera perseguido por Contobo Rubinstein y Melómano Ataca por fuera para el quinto puesto El ejemplar Indio Manso Y también trata Jandro de incorporarse en la lucha Está dominando Rubinstein al caballo Jandro En el tercero corre Spider Se incorpora a la pelea también Abnegado e Indio Manso Mejora mucho por la parte central Contobo Con el caballo Cromado y Nordengol Después corre Melómano Más atrás lo está haciendo el ejemplar Sacramento Se quedan en los últimos puestos Caballo Potroviejo y Cantador Sigue Rubinstein dominando a Jandro Allá viene Cromado desplazando por la parte exterior de la cancha Y con todo lo hace con Spider por el lado interior de la pista Cuando están ya girando la última curva El caballo con todo por el centro y Cromado por fuera Dejaron a Rubinstein en el tercero Viene Spider para el cuarto puesto y para el quinto lugar El caballo Nordengol está dominando Cromado Pero insiste con todo por el centro de la pista Con todo por el centro contra Cromado Insiste Cromado por fuera Cromado por fuera dominando Vuelve con todo a la pelea por la parte central Domina Cromado la carrera Insiste con todo por dentro Vienen para un gran final pero ganó Cromado Llave 12 Segundo con todo Tercero Rubinstein Cuarto Nordengol Quinto Spider Con todo por el que